qué tal ya estamos aquí otra vez nueva aventura nuevo capítulo de esta serie que se está poniendo emocionante porque vamos para abajo jugando bien pero palmando con lo cual hay que cambiar las cosas para ir hacia arriba estamos jugando bien pero estamos palmando partidos tontamente con jugadas aisladas donde nos meten goles por fallos nuestros o sea que hay que meterle brasita al equipo concentración seguimos jugando así y aprovechando posibilidades Castellain está empezando a carburar Choupo un fichaje caro que necesitamos que empiece a dar de sí lo que valió y McCarthy que también está empezando a despuntar un poquito gran equipo para mantenernos mitad de la tabla y ese es nuestro objetivo o sea que vamos a por ello no olvidéis suscribiros si os gusta la serie comentar lo que queráis aquí abajo y a los que quieran alguna cosa en privado me mandáis correo y eso sí darle a me gusta si os gusta y si no escribirme para ver qué puedo mejorar qué queréis que haga me desnudo me dejo barba me pongo sí vamos a jugar mejor hoy voy a poner el culet vamos allá o sea que dentro y dentro bueno chavales ahora sí ahora sí con las culet vamos a intentar mejorar en esta situación que tenemos vamos allá vamos decimos cuartos seis puntos nos alejamos de la cabeza y nos acercamos peligrosamente al descenso que es lo que tenemos que evitar nos quedan dos partidos por delante en este vídeo contra el Levante contra Atlético Madrid con lo cual hay que ganar sí o sí perdón este partido porque el Atlético Madrid va a ser complicado tenemos aquí a dos jugadorcitos que están un poco bajos vamos a cambiarlo Zapater por Seovane y a José Carlos por Valle y vamos a empezar partido concentración un juego y a ganar no nos queda otra no nos queda otra porque si no queremos hundirnos en las plazas de descenso tenemos que ganar necesitamos de cast en line necesitamos de fichaje Choupo que de momento aún no ha explotado y vamos allá empiezan fuerte estos hombres ahí 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 se va a mandar bien recorta tranquiliza va a la presión que cuenta conazo que buena cast en el que bueno arroba este Choupo que buena llega 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 si no corta hoy que cae no vamos allá cortando no dejes pensar no dejes pensar bien hoy que buena hay que buena recorta que mal recorte no dejes quieto ahí aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí aguanta porterito todo bien que pasó ahí fuera de Jock bien ellos están metiendo una presión muy fuerte tenemos que saber salir de la presión con juego y nosotros sabemos vamos ay cast en line te fuiste contra contra el amigo cast en line necesita entrar en juego y empezar a empezar a saber lo que es la primera división pases arriesgados pases arriesgados nunca 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 amigo nunca bien me he cortado vamos a aprovechar tú ahora vale 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 ahí estamos ahí estamos jugando tocando y al compañero que esté ay dios mío era al otro lado no 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 lo hice bien no lo hice bien ahí va corta sigue 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 no ahí estamos ahí bien no dejarlo esperar nuestra tranquilízate ahí está estamos yendo con mucha prisa y no tenemos prisa vale esa jugada estuvo bien vamos a aprovechar no uy tuya 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 relaja madre mía qué manera de jugar no vamos vamos ahí robaste ya ahí está bien presión bien presión nuestra sacada bien 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 qué buena va no nos da tiempo a recortar ni hacer nada eh cortamos puto árbitro vamos vamos no aguantes o aguanta perdón Dios mío ahí está eso fue falta árbitro ahí estamos no pita una puta falta hijo de puta macho y ahora qué partido de pena de mierda de todo tío no sé lo que pasa es una puta mierda a ver si la segunda parte se nos hace un poco mejor porque de verdad eh y a ver si el árbitro pita una puta falta al hijo puta Dios mío pero qué pases son esos de mierda Harrington totalmente inédito choupa inédito y con esto así no vamos a ningún lado joder no pites falta hijo de puta no pites una puta falta vamos que robas hostia presión es que no pide una puta falta ni a favor ni en contra es malo el árbitro pero de dolor vamos aprovecha tú dala toma sí señor esa era la jugada por fin hablamos de Harrington y ahí está que bueno choupa y Harrington con calidad el lanzo carro se viene abajo sí señor oh yeah oh mama ahí está choupa y Harrington interior asegurar sí señor sí señor venga tres puntitos que pueden subir para zurrón bien 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 toca roba roba bien bien jugado ahí para donde no hay mucho barullo de balón otra otra pero vete a la choupa pero queda mucho tiempo esta es nuestra vamos banda bien pero que pases o sea tenemos el partido más o menos controlado y empezamos a hacer el mierder tranquilo tranquilo vais dos eso me gusta pero que mierda de oh cuidado cuidado fuera de juego fuera de juego bien bien cortado vamos hombre tranquilidad bien hostias hostias oh Harrington oh Harrington Castelline buscaba el bien hay que mal se lo pensó tanto creía que estaban fuera de juego corta mira que era poquito pero pero ¿a quién? bueno partido hostia yo ahí no le no le bien quiso sorprender ahí está tres puntitos un partido ganado que nos viene de perras bien Harrington bien y bien Choupa y ese pase sí señor muy bien muy bien vamos a ver bien décimo primeros un décimo que eso es muy muy bueno y ahora nos queda el de Madrid que eso va a ser un partido muy jodido muy 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 jodido ¿qué pasa aquí? cambio la verdad de Bajana muy bien y ahora vamos con el partido complicado Atlético de Madrid Edu está abajo y lo vamos a meter por Leuco y ahora sí Glissman vamos a estar Glissman ganando el partido de Madrid mamasita vamos a cambiar el uniforme vamos a jugar de azul oscuro casi negro vamos chavales vamos a leu este partido tiene que ser nuestro el empate nos vale vamos estamos concentrados ahí está el Wanda vamos allá vale 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 estos empiezan ya a tocar chácala eh bien 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 esas tuyas esas tuyas tócala bien vamos que bien coge buena vamos vamos teiseira oh quiso ahí vamos 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 que llegas el pase era buenísimo buenísimo tacón de qué contra tricamadita con cabrón corre el portero bien hoy que llegas que robas vamos vamos que robabas por qué te frenaste ay grabaste otra vez me cago en la puta menos mal menos mal que hay mitigar corre tú ahora ay dios mío no salimos de ahí oh se acabó no quiero ver más pero no cuándo así no cuándo así no pero qué cojones pero qué mierdas y luego nos toca el madrid joder de verdad no 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 Me callaron la boca Joder, no arriesgues pases Estos en defensa Son muy buenos Y la contra, vamos, no te voy a decir nada Saca Vamos a jugar al fútbol Que sabemos, hombre, tampoco somos malos Bueno, tan malos Vamos, que llegas No me jodas Podríamos haber metido miedo ahí, quieto Vale Pero muévete, cojones Estaba ya Con la caña Venga, tenemos que meter un gorito En la primera parte Para Joder, árbitro Me cago en su puta calavera Llegamos a hacer eso nosotros Y es falta Cabrón de mierda Nada Joder, mejor Es un equipo de primera división como este Que se ponga A perder tiempo Vete a tomar por el culo Cambia la estrategia Cambia la estrategia Macarcy, estás desaparecido Vamos allá Vamos a morir Con las botas puestas ¿Qué? Ay, Dios Qué lento Qué lento Dios, ahora la contra Me papan Oh, sí, hombre Está correcto Te va el balón para un lado Y tú te vas para otro, cabrón Bien, porterito Bien Bien, portero Bien ¿Qué? Sácala Sácala Para ellos ¿Qué? ¿Salimos de ahí o qué? Uf Por pelitos Vamos a pater Arbitos No pites Una puta falta Vamos Y es que están todos ahí, eh Joder, de verdad Capacidad de reacción Cero Vamos, vamos Vamos a la presión Vamos a la presión Mamá ¡Olé! ¡Olé! ¡Ostia! ¡Sal, portero! ¡Uf! Nos desarbolan todo el equipo No tenemos capacidad de reacción Nos faltan jugadores Más rápidos Nos faltan Que no apoyes, eh No apoyes, eh Castelain Castelain muy lejos Muy lejos Pero lo va a intentar Como hay Dios ¡Dios! ¡Dios! Nos paró por fuera La portería Hostia Hostia, y no dio córner Que lerdo eres Amigo Está bien, hombre Está bien Pepe Reina Todo de los huevos Y Griezmann volvió Para el Atlético Porque en el Barça No daba pie con bola Joder, de verdad Se nos vuelven monguerros Jugadores Mamá No nos metieron ya Cuatro o cinco De puto milagro No sabemos reaccionar No es nuestra liga Pero Teníamos que sacar algún puntito Joder, pero No No pites falta Ahí va el cuarto Ahí va el cuarto A la contra nos papan Joder, nos vamos un pase derecho De vergüenza Este partido es por olvidar Este partido es por olvidar Joder Por olvidar Ni una ocasión tuvimos este partido Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno, seguimos de un décimo Y cuatro puntitos Bueno, tres puntitos Sobre el descenso O sea que una de estas Y una de estas puede ser la siguiente Porque Vamos a ver Ahí lo tenemos Real Madrid o Barça Mamacita 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 Qué malo estamos pasando Amigos Qué malo estamos pasando Pasamos muy, muy malo Pero bueno No nos queda otra Estamos donde estamos Porque venimos de donde venimos O sea que O sea que Nada más Mientras vayamos dando Una de cada medalla En un partido ganado Uno perdido Por lo menos Yo creo que así Llegaramos a nuestro objetivo Que es Estar en la mitad de la tabla Pero bueno No nos conformamos con eso Tenemos que mejorar Y tenemos que coger el ritmo A la primera división Que de momento No se lo cogemos Tenemos que fichar Fichar y fichar Buenos jugadores Jugadores de primera Y Ya se verá Gracias por estar ahí Nada Comentar abajo Darle me gusta Nos quedan pocos para mil Y cuando llegue a mil Le haré mi primer Directo Aún va a quedar bastante Pero bueno Nos veremos O sea que Chavales Con tristeza Después de La tunda Que nos acaban de dar Perdón Me despido Hasta luego Chau Chau Chau